Vamos a platicar de un nuevo programa que estamos ofreciendo en CETIS Universidad, de los más nuevos. Nos encontramos con el doctor Eduardo Díaz. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. Y lo que vamos a hacer hoy es platicar de este programa que les comento. Es un poquito reciente y es una modalidad distinta. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué programa es? El programa al que vamos a hablar es la Licenciatura de Negocios Internacionales, totalmente en inglés, modalidad Global Program. Muy bien. Entonces, comenta que tenemos esta modalidad. En este caso, la modalidad Global Program, ¿de qué se diferencia de un negocio internacional en español? Bueno, tienen muchas cosas en común. En ambos programas se privilegia el uso del idioma inglés, por ejemplo. Sin embargo, en la modalidad Global Program, todas las clases se imparten en idioma inglés, en lugar de solamente un porcentaje de las materias. Los profesores, los docentes, la mayoría son profesores de CETIS, profesores mexicanos que imparten sus materias en inglés, pero también tenemos un porcentaje de profesores extranjeros, no necesariamente de Estados Unidos, de diferentes países, que vienen al campus e imparten sus materias en el idioma inglés. Cabe mencionar que para esos maestros incluso, muchas veces el idioma inglés es su segunda lengua también. Porque, repito, pueden venir de Europa, la mayoría de Europa o de Asia, y el inglés incluso para ellos puede llegar a ser una experiencia diferente en términos de dar clases. Muy bien. Entonces, en este programa de negocios internacionales, ¿qué engloba el plan de estudios? Bueno, el plan de estudios, al igual que el programa en español, tiene tres ejes, que es el eje transversal, o lo que llamamos las materias a sello de CETIS universidad, es decir, las asignaturas que comparten con cualquier otro programa de la institución, sea de la escuela de ingeniería, ciencias sociales y humanidades, o de negocios. El segundo eje es el eje que llamamos administración y negocios. Es aquí donde los estudiantes obtienen las bases en temas como mercadotecnia, contabilidad, finanzas, recursos humanos, operaciones. Y el eje de especialidad es el eje propio de la carrera, negocios internacionales, donde se estudian temas como comercio internacional, desarrollo de estrategia global, y otros temas afines a las personas, a los profesionales que se dedican a la administración de empresas que hacen negocio a través de fronteras. Ok, suena como un programa muy completo. Si un estudiante estuviera interesado en ingresar a este programa, ¿qué perfil debería tener? Bueno, típicamente los estudiantes que estudian negocios internacionales en global program, en modalidad totalmente inglés, son estudiantes que están interesados en trabajar en empresas multinacionales, ya sea en México o en el extranjero, típicamente en Estados Unidos. Lo que necesitan es tener un dominio intermedio del idioma inglés, tanto de manera oral como escrita. Necesitan cumplir con sus requisitos académicos, como tener un certificado de preparatoria, acreditar el examen de admisión. En el tema del inglés, además de tener experiencia con el idioma, necesitan demostrarlo a través de un examen de ingreso que les hacemos al llegar. Y en el caso de los estudiantes que no hablan español o que no tienen mucha experiencia con el español, porque también parte de la razón del desarrollo de este programa es dar pie a estudiantes que nacieron o que viven en el sur de California, tienen que estar dispuestos a tomar los cursos de español como segunda lengua. Muy bien, entonces es reforzar siempre una segunda lengua, ya sea el inglés al español o el español al inglés, dentro de esta modalidad, ¿es correcto? Diríamos que el perfil de ingreso, los estudiantes deben tener un nivel avanzado de inglés y de español, independientemente de cuál de los dos es su primera lengua. Y cuando hablamos de reforzar, se buscaría a través de intercambios o alguna otra modalidad, tal vez desarrollar las bases para un tercer idioma. Por ejemplo, tenemos estudiantes que han participado en intercambios en Canadá, en la zona francesa de Canadá, digamos, donde se habla el francés. Bueno, es una buena oportunidad para desarrollar, por lo menos a un nivel básico, el conocimiento del francés. O estudiantes que deciden hacer un intercambio en China, por ejemplo. Muchas veces en preparación para ese tipo de experiencia, los estudiantes pueden tomar clases de manera independiente de ese idioma y después viajar y vivir su experiencia educativa y practicar esa competencia. Ok. De hecho, ahorita que comenta el tema de los programas internacionales, estamos hablando que CETIS promueve que el estudiante se empape dentro de esta experiencia internacional. En este caso, para negocios internacional, Global Program, ¿es obligatorio que suceda un intercambio o un programa internacional? Es correcto. De hecho, todas las licenciaturas de la Escuela de Administración de Negocios, incluyendo negocios internacionales, ya sea en español o en inglés, deben, los alumnos, como parte de su perfil de egreso, deben contar con alguna experiencia internacional. Esto puede ser a través de participar en el programa de doble grado en Estados Unidos, un intercambio semestral, una estancia de verano o de invierno, pero todos deben haber participado en algún tipo de actividades en otro país, en actividades académicas. Ahora, en el caso del Global Program, se enfatiza mucho este requisito. De hecho, de las tres generaciones que tenemos actualmente, aproximadamente el 80%, tal vez un poco más, están involucrados o están preparándose para ingresar al programa de doble grado con City University of Seattle en Estados Unidos. Muy bien. En el programa de doble grado con City University of Seattle, pues tienen esa ventaja que ya tienen un diploma en Estados Unidos y un título mexicano por parte de City University. ¿Es uno de los programas que más les interesa a los jóvenes dentro de la carrera, de la Escuela de Administración de Negocios? Sí. El Negocios Internacionales Global Program, hasta ahorita, el perfil de los estudiantes tiende a incluir personas que ya sea que cuentan con nacionalidad en Estados Unidos o que tienen manera de poder trabajar legalmente en Estados Unidos y vienen a CETIS para cursar una carrera de la que se puedan graduar en cuatro años, es decir, que no está saturada, que no hay listas de espera y que los prepara, tanto en términos del idioma, en este caso el idioma inglés, como por la similitud de su plan de estudios a los programas en Estados Unidos, los programas académicos, y de esa manera poder haber estudiado en México, pero finalmente trabajar en Estados Unidos. Muy bien. En esa perspectiva, estoy retomando un poquito lo que comenta usted. Dentro de los ejes del plan de estudio, pues son similares en Negocios Internacionales y en Global Program, partimos de que hay una diferencia dentro de las clases, que son 100% en inglés y que en ambas se enfatiza el tema de los programas internacionales. ¿Qué otra sería clave para que un alumno decida, quiero estudiar negocios, pero me interesa ingresar a Global Program? Bueno, el otro elemento es que en Global Program los estudiantes van a tomar algunas de sus clases con profesores visitantes, que son profesores extranjeros, vaya, que vienen a CETIS a dar sus clases. Y esto tiene varias razones. Primero, ayudar a los estudiantes a convivir y trabajar con base en un estilo educativo diferente al que están acostumbrados, es decir, sacarlos un poco de su zona de confort. Dos, conocer a través de estos maestros las dinámicas de negocios y las oportunidades en otros países, no necesariamente en Estados Unidos que podrían llegar a ser relevantes en el futuro. Entonces, esa diferencia es muy importante. El fin último es que los estudiantes puedan terminar su carrera en un periodo de cuatro años con suficiente dominio tanto del inglés como del español y con alguna experiencia internacional que les permita servir mejor las necesidades de empresas multinacionales que operan ya sea en México o en algún otro país, típicamente en Estados Unidos. Eso es lo que estamos queriendo hacer porque ese tipo de empleos tienden a ser bien remunerados. Entonces, existe una demanda para personas con ese perfil y bueno, creo que ahorita ya estamos en la tercera generación de estudiantes que al parecer tienen el plan de internacionalizar sus estudios lo más posible y cumplir con esa meta que nos hemos planteado. Parece excelente que tres generaciones se hayan decidido por elegir esta modalidad en Global Program. ¿Ellos van a tener algo adicional además de su título de CETIS una vez que ingresen? Bueno, ellos por supuesto tienen el título de CETIS Universidad, al igual que los estudiantes de la licenciatura de negocios internacionales tradicional, digamos en español. Lo demás va a depender de las decisiones que ellos tomen durante sus estudios porque es un programa finalmente flexible. Por ejemplo, aquellos que decidan estudiar el doble grado, bueno, como tú dijiste, obtienen su título de licenciado en negocios internacionales de CETIS Universidad, pero también obtienen su grado, su Bachelor's in Business Administration de City University of Seattle, que es el equivalente a la licenciatura. Muchos, por ejemplo, si quisieran estudiar una maestría en Estados Unidos, podrían utilizar ese título para aplicar a sus universidades en lugar de tener que revalidar sus estudios en México. También hay oportunidades de, como dije, diferentes modalidades de estudio. Algunos son lo que le llaman Certificate o lo que llamaríamos aquí en México una especie de diplomado. Bueno, de completar un programa alineado a un Certificate, bueno, podrían tener ese reconocimiento. Y bueno, pues hay cursos y demás. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, además de su título, su licenciatura en negocios de CETIS, pueden obtener otro tipo de reconocimientos según las actividades en las que se involucren como parte de sus estudios. Claro, además del reto académico que comentábamos, el tema de manejar dos idiomas, de salir con esa perspectiva y ese enfoque global que se emite en estos dos programas. Claro, o sea, la implicación de estudiar la licenciatura en negocios en esta modalidad es que no deja lugar a dudas, una, de que dominan por lo menos dos idiomas, y dos, de que están sensibilizados a las realidades que presentan diferentes mercados. Repito, esto lo, esta sensibilización se da porque se les requiere que viajen y participen en diferentes actividades de internacionalización y por las experiencias que les transmiten sus maestros. En algunos programas esto viene implícito, pero aquí, por lo que acabo de explicar, pues se hace explícito ese perfil de egreso. Y de hecho comentó que apenas van tres generaciones, relativamente es un programa nuevo, es una modalidad nueva que se está manejando dentro de la Escuela de Administración y Negocios. ¿Cómo espera usted que crezca esta modalidad para el mercado, no solo el sur de California, sino para otros estudiantes? Bueno, el primer paso pues es un enfoque regional, es decir, a las personas que servimos principalmente, pues son personas que viven en esta región, principalmente en Baja California y sur de California. Estas tres generaciones de negocios internacionales nos sugieren que ha habido buena aceptación, vemos a los estudiantes desarrollándose bien, cumpliendo con estos objetivos poco a poco que hemos marcado. Ha sido tal la demanda que ya hay un segundo programa, que es la ingeniería industrial, que también se ofrece en CETIS Mexicali, en CETIS Tijuana, en modalidad en inglés. Si continúa este tipo de crecimiento, yo anticipo que vamos a crecer en términos de otros programas internacionales, otros programas de estudio que se ofrezcan en esta modalidad, Global Program, y que vamos a empezar a traer personas de otros lugares de la República, de México y probablemente de Estados Unidos. Muy a largo plazo, como ha sucedido en universidades de diferentes lugares del mundo, tal vez esta modalidad se convierte en una propuesta de venta, un atractivo para estudiantes de otros países incluso. Entonces, creo que va a crecer poco a poco, partiendo de los estudiantes que tenemos en la región, y conforme les vayamos dando más opciones educativas en esta modalidad, yo creo que vamos a recibir estudiantes con diferentes perfiles de diferentes lugares. Ahora que menciona el tema de que llegan otros perfiles, que llegan otros estudiantes, ¿cómo es la dinámica para un docente como usted? Bueno, definitivamente es diferente. La estrategia que ha usado CETIS es, primero, para servir a estos estudiantes, aprovechar a los docentes que ya trabajábamos aquí, personas que tal vez hemos estudiado en otros países, que tenemos un nivel de inglés adecuado para este tipo de estudiante, pero también diversificar la planta docente, contratar a nuevos maestros, que a lo mejor el perfil va más orientado a servir a estudiantes de la modalidad Global Program, aprovechar también las relaciones que tiene CETIS Universidad con otras universidades alrededor del mundo, como puede ser City University of Seattle, por ejemplo, o algunas universidades europeas, por ejemplo, Cocola University, podría ser un ejemplo, y pedir maestros prestados, como hemos hecho, lo que le llamamos el profesor visitante, que es un profesor que trabaja en alguna otra universidad en el mundo, que se viene por tres meses, por un mes, incluso por un semestre a trabajar con nosotros, y servir a estos estudiantes. Y, por supuesto, el enviar estudiantes hacia afuera a cursar parte de su carga curricular en otra universidad. Parece muy interesante cómo se ha tenido que especializar este programa para tener que tenga sus propios distintivos. ¿Usted percibe un perfil diferente entre la licenciatura de negocios y Global Program? Yo, digo, es la tercera generación. Tal vez sea muy pronto todavía para decir, me gustaría tener unas generaciones ya de egresados. Veo muchas similitudes, es decir, tanto en negocios internacionales tradicional y negocios internacionales Global Program. Veo estudiantes que les interesa trabajar en empresas grandes, empresas multinacionales, desarrollar sensibilidad cultural, conocer las dinámicas de mercado de diferentes lugares. Eso creo que es común en términos de sus objetivos. Lo que veo tal vez diferente es que los muchachos, los estudiantes que entran al Global Program, tal vez tienen más tiempo pensando en este tipo de cosas. Tal vez a través de su experiencia en bachillerato, empezaron a examinar la posibilidad de trabajar en otro país, o tal vez a través de las experiencias de su familia, eso también es algo que he encontrado. Entonces, creo que la meta es la misma, pero el alumno que entra al Global Program tiene mayor inquietud, y probablemente se deriva de que tiene más tiempo, desde una edad muy joven lo ha venido pensando. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente una estudiante que desde que llegó a primer semestre utiliza mucho a su papá como ejemplo. Y su papá es una persona que vive aquí con su familia en Tijuana, pero toda su vida profesional ha tenido su negocio en Estados Unidos, y eso les ha permitido tener un nivel de vida más alto. ha obligado a esta persona a desempeñarse con una serie de competencias que a lo mejor no se le requerirían si trabajara en México. Pero para este estudiante, eso le parece un estilo de vida que le gustaría continuar cuando ella lleve su propia casa. Entonces, esa es la diferencia. Tal vez son estudiantes que emprenden el reto de estudiar en modalidad Global Program, porque tienen más tiempo reconociendo los beneficios que ofrece vivir en la zona fronteriza y tomar ventaja de esto. La otra diferencia de perfil debo mencionar, tenemos estudiantes que viven en sur de California, típicamente en el condado de San Diego, y ya sea por falta de acceso a universidades en San Diego o por alguna otra razón, deciden venir a estudiar Global Program en México, y estos son los casos donde su español pudiera no ser tan avanzado, y en algunos casos han requerido que tomen las clases que mencionaba anteriormente, pero que finalmente ven a CETIS como una manera de estudiar su licenciatura en cuatro años, sin tener que dejar pasar oportunidades para desarrollar las competencias que necesitan para desempeñarse en su casa, en este caso en el condado de San Diego, en California. Exactamente, y además se acaba de mencionar que CETIS Universidad cuenta con las acreditaciones internacionales que certifican que sus estudios pues tienen los altos niveles educativos comparando con Estados Unidos. Ahí si un alumno se llegara a acercar y no estuviera muy decidido, muy convencido de entrar a negocios internacionales o a Global Program, ¿cómo podríamos ayudarlos a través de ustedes, o qué herramientas podríamos darles para decidir qué modalidad podrían elegir? Sí, la realidad es que, como bien dices, todos nuestros programas en la Escuela de Administración y Negocios están acreditados, cuentan con las acreditaciones nacionales, como es CASECA, tenemos también la acreditación institucional internacional, como es WASC, Western Association of Schools and Colleges, y ACBSP. Entonces, debo decir, todos nuestros programas tienen un buen nivel, una garantía, tienen una garantía de calidad, no lo decimos nosotros, lo dicen las acreditadoras. Entonces, nuestro trabajo al momento de hacer una recomendación es enterarnos un poquito de cuáles son las metas de los estudiantes, no necesariamente como estudiantes, sino al egresar, es decir, en dónde se ven en cinco o seis años. Y en función de nuestra experiencia, lo que hemos visto que ha sucedido con egresados, personas que estuvieron aquí antes, pues dar ejemplos, hacer una recomendación. En algunos casos lo hemos hecho los mismos profesores, en otros casos lo han hecho los coordinadores de programa, que son los que mejor conocen estos programas. O también entre estudiantes. Pienso que funciona muy bien cuando los podemos presentar con personas que ya llevan un año, año y medio estudiando con nosotros y les pregunten por su experiencia. Finalmente es decisión del estudiante y tal vez es una decisión de familia. A nosotros básicamente nos toca contar nuestra historia, la historia de nuestros egresados y finalmente dejarlos decidir. Claro, así es. Y es importante mencionar que dentro de los programas educativos que estamos ofreciendo para las licenciaturas y las ingenierías, pues tenemos el apoyo siempre de la academia que están dispuestos a dar esa experiencia, esas opiniones que podrán ayudar al alumno a decidir, en este caso, que es un paso muy importante en la lección. Ahora, si hablamos en el tema de la preparación, ya platicamos un poquito de cómo es el plan de estudios, las diferencias y distintivos que hay entre ambas modalidades, qué perfil podría tener el estudiante, cómo tendría que certificar su idioma. En este caso, otro incentivo interesante que nos han preguntado los chicos que quieren ingresar a la universidad es la vinculación. No solamente dónde van a trabajar a futuro, sino el mientras. Dónde pueden hacer sus prácticas, si puedo hacerlo en Estados Unidos, si puedo hacerlo en México. ¿Cómo funciona esa dinámica en ese programa? Bueno, el requisito de realizar sus prácticas profesionales o internado es para todas nuestras carreras. Típicamente, después de que completen la mitad de su plan de estudio, deben trabajar por 400 horas, idealmente dentro del periodo de un semestre, en una empresa que tiene convenio con CETIS Universidad. En el caso de los estudiantes de Global Program, privilegiamos que estas empresas sean, ya sean empresas multinacionales que operan aquí en la ciudad o empresas que operan en el condado de San Diego. Entonces, por ejemplo, ahí es algo que se tuvo que modificar. Antes del Global Program, si un estudiante quería hacer sus prácticas profesionales en San Diego, tenía que trabajar con él o con ella para buscar la manera de que se puedan supervisar y que podamos darlas como válidas. Era un proceso, digamos, muy ad hoc, según el caso. A raíz de que surge el Global Program, bueno, este proceso ya se institucionaliza y se hace más sencillo, lo cual nos ha permitido buscar más organizaciones que necesiten practicantes con el perfil de nuestros estudiantes. Entonces, lo promovemos con nuestros mismos alumnos y ya tenemos ya, gracias a esta modalidad y a este nuevo tipo de convenio, más estudiantes que cruzan la frontera para realizar sus prácticas profesionales. Entonces, se privilegia, repito, en Global Program, que trabajen en una empresa que hace negocio a través de fronteras o una empresa ubicada en el condado de San Diego. Excelente. Entonces, platicamos igual que el estudiante que está dentro de esta modalidad de Global Program, pues tiene una experiencia internacional, tanto dentro de sus estudios, los profesores, las prácticas profesionales, el idioma, ese enfoque global que le permite abrir muchas más puertas. No que otros programas no lo tengan, pero que ha abierto camino para otras modalidades, en este caso. Es importante mencionar que esos programas, como comenta el doctor Eduardo, pues es la tercera generación. Igual, en este momento, el proceso de admisiones está abierto. Si una persona, un estudiante, una familia estuviera interesada en buscar la información correspondiente al plan de estudios de licenciatura de negocios internacionales o licenciatura de negocios internacionales en Global Program, estaremos abiertos y dispuestos a recibir las preguntas correspondientes para darles mayor información sobre lo que ya platicamos, el plan de estudio, los maestros, los programas internacionales, y en general, que los docentes como ustedes están dispuestos a darle este seguimiento a estos chicos. Claro que sí, con gusto. Muy bien. Y por último, la última preguntita, nada más de negocios internacionales en Global Program, y nada más para recapitular al final, como comentábamos que es un segundo idioma que se está manejando, mencionaba al principio que debe haber algún documento o algo que compruebe el nivel académico del inglés. En este caso, y comentó que son al pasaban a una entrevista, ¿eso es correcto? Sí, bueno, el examen por excelencia que se maneja es el TOEFL, es un examen que pueden hacer aquí mismo en CETIS, es durante el proceso de inscripción se les dan las fechas, los estudiantes eligen cuando lo presentan, pero también tienen que pasar a una entrevista con su coordinadora de carrera, o la persona que sería su coordinadora de carrera, para tener una conversación inicial en idioma inglés, para platicar un poquito de las expectativas que se tiene de los estudiantes, y de cierta manera permitir al estudiante hacer preguntas muy específicas con la persona que es responsable del programa. Entonces, es una entrevista que dura aproximadamente 20, 25 minutos, se lleva a cabo en inglés. Entonces, eso junto con su resultado del TOEFL, en el caso de los estudiantes donde su idioma, su primera lengua es el español, nos permite determinar si es correcto que ingrese a este programa. Lo que queremos evitar es una persona que tenga muy poco dominio del idioma inglés, y que entrar directamente a sus clases de licenciatura sería riesgoso en términos de reprobación. Entonces, para evitar eso, hacemos el examen y tenemos la entrevista. Excelente. En el caso de que un alumno ingrese a un programa de negocios internacionales y en un semestre o dos semestres decida que siempre sí quiere meterse a la modalidad de Global Program, ¿es posible realizar ese cambio? Es posible. Todas nuestras licenciaturas tienen asignaturas en común. En este caso, negocios internacionales tradicional y la modalidad Global Program, todas sus asignaturas son en común. Sin embargo, existe un límite. No pudiéramos tener, por ejemplo, un estudiante que estudia, vamos a decir, 15 asignaturas en la modalidad tradicional y después hace el cambio a Global Program y lo continúa. Probablemente le pediríamos tomar algún, recursar algunas de las materias que ya había cursado. Sin embargo, si tenemos un estudiante que entró a primer semestre de negocios internacionales tradicional, en algún momento decide cambiarse a la modalidad Global Program, lo que le diríamos es, termina tu primer semestre y podrías revalidarlas en la modalidad Global Program. Entonces, sí permitimos un porcentaje de materias de revalidación, ¿verdad? Pero eso va a tener un límite. No podríamos tener una tercera parte o un número superior, porque desarrollar las competencias del idioma y algunos de los otros aspectos que mencioné que hacen diferente al Global Program toma tiempo. No lo podríamos hacer en un semestre, no lo podríamos hacer un año. Entonces, en los casos que hemos tenido de los alumnos que entran en una modalidad y deciden cambiar, sí han sido todos muy al inicio de su carrera. Entendido. Entonces, existe el cambio, pero bajo supervisión de la academia, en este caso. Correcto. Muy bien. Entonces, antes de ingresar, la recomendación es que el alumno esté informado, que revise ese tipo de pláticas, que revise planes de estudios, que se pongan en contacto con nosotros para que tenga la mejor asesoría, pueda tomar su elección previa a ingresar sin limitar lo que podría, en cualquier caso, cambiar a modalidad de Global Program. Por último, si tuviera usted que darle un mensaje a un estudiante que está interesado a entrar al Global Program, ¿qué le tendría que decir para convencer a que sí ingrese en este semestre? Bueno, repito, es una decisión familiar. Primero, plantear muy bien qué es lo que quiere, y si lo que quiere es estar capacitado para trabajar en empresas que hacen negocio a través de fronteras y está dispuesto o dispuesta a hacer el trabajo adicional, que implica estudiar un idioma, perdón, estudiar una carrera en un segundo idioma y viajar como parte de sus estudios, yo diría que debe considerar esta modalidad. No hay muchos programas como este en México. Entonces, sí, mi argumento sería para estudiarlo es que, bueno, en CETIS ya se tiene mucha experiencia con la internacionalización de la educación. Hasta ahorita este programa ha tenido resultados alentadores, buenos resultados, es un programa bien planeado. Entonces, pediría acercarse, aclarar las dudas específicas que tiene y darle una oportunidad al programa, finalmente inscribirse y vivir la experiencia. Me parece excelente su recomendación. Al final de cuentas, tenemos las puertas abiertas, tenemos las opciones para hacer el contacto, ya sea a través de llamada, de correo, de videollamada, incluso. Tenemos los diferentes eventos también transmitidos a través de nuestras redes sociales o incluso eventos presenciales regularmente donde se hace la promoción, se entrega la información correspondiente a cada uno de estos programas. La invitación está abierta para aquellos que estén interesados a ingresar a Negocios Internacionales Global Program, que comience su proceso de admisión y que ingresen a este periodo que va a comenzar en agosto de 2020. Le agradezco mucho por su tiempo, doctor Eduardo. Le reitero más, el doctor Eduardo Díaz, es docente dentro de la Escuela de Administración y Negocios. Le agradezco muchísimo su tiempo por haber recibido nuestras dudas y por haber dado este espacio para esta modalidad de Global Program. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.